El proyecto se enmarca en la recolección de residuos sólidos domiciliarios reciclables. Cada habitante de Santiago genera 1.3 kilos de residuos diarios, que solo el 10% se recicla. MSUR, que es la Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos, desarrolla este servicio de reciclaje actualmente en 300 edificios de la Comuna de Santiago. Junto a la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM, queremos desarrollar un proyecto para potenciar la gestión de recolección de residuos sólidos domiciliarios reciclables en la región metropolitana a través de tecnologías basadas en Internet de las Cosas, mediante la generación de un sistema físico digital compuesto por una plataforma integrada de visualización de los sistemas de monitoreo, de la flota de los camiones recolectores, al igual que un sistema de sensorización de almacenaje de los contenedores en el punto limpio de la Comuna de Santiago. Este sistema, ¿qué va a permitir? Obtener la información real de los camiones recolectores para la mejora del servicio que actualmente se brinda, sumado a un sistema de censado, permitiendo determinar, por ejemplo, la cantidad de residuos según categoría de cada edificio. El mérito innovador de esta propuesta se basa en tres pilares, que son bajo costo, altamente customizable y escalable. Si bien el proyecto se va a desarrollar en la Comuna de Santiago, el resultado va a permitir ser escalable en todas las comunas de la región metropolitana.